No se pierda hoy en tal cual, en la noche de Barlenolivari, miren como viene. Estupenda. Espectacular. Esta noche si usted quiere saber a donde va a ir para su fiesta de grabación, con quien va a ir y donde tomará desayuno, no se pierda en tal cual. Lo pasaré tan bien. Los esperamos. Bueno, llevamos... Los hombres corren, los hombres corren a ayudarme, nunca había pasado esto. Más de dos horas tratando de arreglar a la Marlen. Pero Marlen, tú eres de televisión. Sí. ¿Cómo vienes de rojo si el sillón es rojo? Se te da en la pura cabeza. ¿Qué dices? Se ve la cabeza y parte de arriba el cuerpo. Mira, menos mal que no vine con el vestido del otro que iba a venir porque era del mismo color de tus pantalones. ¿En serio? Mira, dice, no habíamos hecho juego. Tono sobre tono. Te ves espectacular. Ya, José, pero ¿por qué miras acá si los ojos de la Marlen están acá arriba? No, te juro que no he mirado nada. ¿Te digo algo? Ya no estoy en esa. O sea, para mí ver ese vestido y no verlo es prácticamente lo mismo. Qué bonito es. Ahora me queda bueno. Ahora me cabe el vestido. Antes no te cabía. Antes no, y lo tengo hace rato en mi closet. ¿En serio? Sí, se lo pedí a mi amiga Paola. Oye, Marlen, ese hilito que brilla de repente aquí, ¿qué es, Marlen? Tenís como unos brillos y no existen, que son como los tirantes, ¿o no? Ya les voy a contar. Ya. Ya. Al equipo de producción les dije, chiquillo, el vestido cuando uno está de pie se ve súper bien. El tema que cuando uno se sienta... Ahí se ve, ahí se ven los hilitos. Las cosas que tengo aquí, en el switch están, que se le corte. Sí, que se le corte. Pero miren, tenemos un video, cómo le pusieron esos hilitos, amigos, miren. ¿Qué te pasó, Marlen? ¿Qué te pasó? ¿Con qué? Estamos celebrando los 15 años de la mano. Es que sí, ven, ya cumplí 15 años y me estoy poniendo el vestido. No, estamos tratando de... ¿Qué te está arreglando ahí al lado? La Yaque, el José González también ayudó. Él encontró el hilo, ¿ah? Él encontró el hilo. Es un hilo de pescar. Es un hilo de pescar. Porque la idea era que fuera lo más transparente posible. Y cuéntame una cosa, ¿por qué necesitabas ese hilo? Porque acaba de decir, porque si... Para estar cómoda, porque si no... Oye, la Raquel con los pantalones al lado. ¿A dónde estén con los pantalones? No, de verdad. Andá ahí con los pantalones morados en la mano. Sí, porque yo llego de buzo. Sí, es verdad. Ay, si uno tiene que llegar cómodo al canal, porque después uno se cambia acá de ropa. ¿Necesitabas esos tirantes o...? Yo creo que era mejor, para estar cómoda. En cualquier momento se puede romper. O sea, podríamos tener un Marlenazo 2. Te queda bien. Andá ahí apasionada, la última semana yo te he cachado como impinta. Sí, es que estoy contenta, porque han pasado cosas lindas. Tenían el Mercurio. Qué lindo reporte. Mercurio Santiago. Buena, buena entrevista. El Mercurio Santiago ayer... ¿Las batizeras te lo hizo? Publicó... No. ¿No? Publicó una... Buena entrevista que me hicieron y un homenaje que estamos haciendo también al espectáculo nacional, a las compañías de revistas. Así que muchas gracias, Mercurio, por darle la importancia que tiene el arte, los espectáculos en Chile. Y la verdad es que esto es un gran apoyo para todos nosotros, para todos los artistas. Sí, que la gente quiere que vuelvan de todas maneras. Incluso ayer tuvimos un súper lindo debut en el Teatro Bellavista. ¿Dónde di el teatro, el horario, las funciones que estás? Está en la calle Dardiñac, 110. Vamos a estar dos miércoles más. Perfecto. Miércoles 20 horas. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo lo recibió la gente? Fue lindo, lindo, lindo. La verdad es que también invitamos... Yo me estoy preocupando también de invitar a muchos productores que trabajan en Chile muchísimo para que también ellos nos ayuden a promover este espectáculo y muchas más personas en regiones de Arica hasta Tierra del Fuego puedan ver un espectáculo de este nivel. Malena, ¿en qué consiste el espectáculo? Mira, Luciano fue ayer a verlo. ¿Tu hijo? Luciano y Lorenzo. Ah, los dos. ¿Por los dos? Luciano lo fue a ver y me dijo, después que vio el espectáculo, Luciano me dijo, baby, esto es lo más parecido al Moran Rouge que he visto en Chile. ¿En serio? Sí, la verdad... O sea, es de alto nivel. Sí, la verdad es que sí. Qué lindo, mira. Es de alto nivel y el talento de los actores, actrices, bailarines, hacen unas performances increíbles, un vestuario, visualmente es muy bonito. ¿Quién más está haciendo esto? Porque hoy día prácticamente eres tú la que está de vuelta con la revista y todo eso, ¿no? Se está haciendo. La verdad es que espectáculos así como volviendo a lo revisteril, a los musicales como Music Hall o tipo Moran Rouge. La verdad es que que yo sepa no hay otro en cartelera en este momento. Pero ojalá tuviéramos muchos más. ¿A Viña van a ir? Ojalá pudiéramos ir a Viña y a todas partes y recorrer todo Chile. Por eso quiero que muchos productores lo vean para que lo puedan promover. Marlene, el próximo miércoles, ¿a qué hora es el espectáculo? A las 20 horas. Y está todo el equipo invitado. Y ustedes están todos invitados. El mismo teatro. ¿Cómo se llama el teatro? Teatro Bellavista. Teatro Bellavista. Oye, ustedes dos se han hecho muy amigas. Supe que estuvieron juntas el fin de semana en un restaurante y hubo una persona que se puso muy celosa con esto. No. Tenemos que decir. Correcto. ¿En serio? Ah, no. No, no, sí. ¿Quién puede ser? Que son cagüineros. La verdad es que esto ha generado mucho celo en la industria televisiva. Y no sabemos, ¿lo podemos decir o no? Pero si saben, nuestros amigos en su casa. Saben que tenemos departamentos, somos prácticamente vecinas, vecinas de edificios. Y estuvimos el fin de semana. ¿Cómo se generó esta junta? No, acá pues nos decimos vamos a Viña. La verdad es que Raquel fue muy amorosa porque ella dijo, Marlene, tú vas a estar en Viña porque yo voy a ir a Viña y en una de esas a lo mejor te llamo y nos juntamos. Y nos juntamos. Estábamos todos solos. O sea, sola. Y la verdad es que Raquel sí me llamó y me dijo, Marlenecita, voy a estar con la Daniela que es otra vecina amiga y otra amiga más. ¿Y para dónde fueron? Y nos encontramos como... En mi edificio nos fuimos caminando a la isla. A la isla. Al restaurante de la Karen Manuquiana. De la Karen Manuquiana. Nos tenía una mesa súper bajo perfil, la mejor vista. Sí. Si nos atendieron súper bien. Nosotros somos bajo perfil, nadie nos tocó que habíamos llegado. Sí, no, me imagino. Estaba lleno el restaurante. Estaba lleno. O sea, ya hay mucha gente en Viña. Ahí está. No. ¿Está repleto? Escúchame, perdón, pero yo encuentro que Santiago está pelado. Santiago está pelado. Sí, es verdad. Muy poca gente. Pero un agrado Santiago así. Pero, ¿sabes? Yo no sé, bueno, tú eres Viña Marina. No sé si ahora, yo noté que había menos gente que en enero del año pasado. Porque dicen que en Reñaca no hay muchos lugares de carrete y la gente está prefiriendo la Serena. ¿Es así o no? Ah, qué buen punto. En este minuto, Viña del Mar está pero repleto, gracias a Dios, de familias argentinas. Los argentinos son los que veranean en enero. Te dije, te acordás que te dije que iban a venir muchos argentinos, que al parecer ahora les está conviniendo venir. Me encanta que esté lleno, lleno, lleno de argentinos y de gente extranjera. También he visto harto brasilero. Porque ponen además como su motorhome estacionada y en la mañana, 8 de la mañana, ya están con su sillita tomando mate en la arena. Intaladito, intaladito. Tempranito, tomando desayunito. Y la verdad es que con niños, familias completas. Sí, ríe. Los argentinos son muy educados, ¿verdad? Sí, es cierto. Son muy educados, son muy limpios, se preocupan mucho de no contaminar, andan con sus bolsitas, recongen la maculita. Sí, los chilenos que dejan ahí las cámaras de melón y de sandía. Sí, la verdad es que ellos nos vienen a dar lecciones de buen comportamiento. Sí, es verdad. Así que muy contenta de que estén acá. Hoy a propósito de playa y, viste, este me ofreció un quitasol y es tan mentiroso que me va a llegar para junio. ¿Te lo regaló? Él dijo que me lo había comprado y yo no te lo trajo. ¿Y ya te lo trajo? No, que me va a traer. Permíteme, ¿me puedes dar 40 segundos? Necesito ir a hacer una cosa. Pero él me dijo que te lo había traído. Mentira, él dijo que lo había comprado pero no había pagado. Siempre dice que soy así. ¿Cómo se llama el envío? No me importa. Ay, yo pensé que ya te lo había entregado. ¿Este fin de semana tienes actuación? No. ¿Este fin de semana no? Este fin de semana me toca libre. No, chico, mi hija está sol. ¡Eh, chico! ¡Chico, mi hija está sol! ¡Este fin de semana empezó la temporada de playa! ¡Sí! ¡De verdad! Te dije que te iba a ir alquipiro, ¿no? ¡Márden! Te dije que te iba a ir alquipiro. El que tú querías. ¿Y eso es para la playa? ¡No, para la nieve! O para tu... No, para la playa o para tu casa nueva, Raquel. ¡Para la playa, po! Para que nos quememos. Escucha, yo se los vi a unos... No eran chilenos, parece. Lo habían comprado y ¿sabes por qué me gusta? Porque cuando hay viento en la playa, los quitasoles vuelan y es muy peligroso. Pero este se atornilla a la arena. Ese palito, mira. ¿Cómo te voy a creer? No me lo vayas a romper. Mira. No, no. Oye, olvídate el quitasola. Ábrelo nomás. Sí, se olvide de esa cuestión de la... Mira, mira, Raquel. Con filtro UV, ¿eh? Con filtro UV. ¡Ay, es salvaje, ¿eh? Cacha el detalle. ¿Cómo estamos ahí? Es la raja. Cacha el del porte, mira. Cabemos los dos. ¿Por qué no pensé? Espérate un poco. ¿Qué? Ahí está. Ah, es bacán, sí. Pero vieja, si te compré un filete, filete. Oye, es maravilloso. Y con el... Y con el... Mira, ¿ves? Si no, no le saqué el... La punta enroscada, entonces, eso hace que entre... Ay, es que no quiero sacarlo de acá porque la punta se me va a romper. Miren la punta. Lo va girando y se va enterrando solo. ¿Ven? Es así. No tenés que hacerle presión. Entonces, esto se hace así, para abajo, y empieza el cuento así. Exactamente. Y se va hundiendo en la arena. Ya, y lo otro es que tiene... ¿Pero solo o hay que hacerle una maniobra para que...? Como siempre, con la mano. Con la mano. Ah, con la mano, sí. Y lo otro es que tenés distintas posiciones, ¿eh? ¡No, es bacán! Lo podés mover así, lo podés ladear. ¿Cómo se te pasaste? ¿Ese no se puede tumbar? Se puede tumbar, sí. Es exquisito. Cuidado con mi peinado. No, tranquilo. No, es maravilloso. Ahí, ahí. Y ahí, lo apretáis bien y lo metemos ahí. Aprétalo bien. No, todo bien. No, 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 no. ¿Cómo viene la cosa? Tenme la bolsa. Esto que es maniática aún. Oye, si así viene, si no viene con tirante. Tienes que eso, eso. Mételo ahí. Espérate, espérate. Eso es para... Lo que pasa es que la Raquel no quiere que se le arrugue. No, po. No, po. Pero oye, ¿cachaste el corte? Maravilloso. No, se hace bajo. Se hace bajo con la... ¡Ay, me encantó! ¡Qué guisazón! Se hace bajo. Ya, ahí está. Ay. ¿Qué me decís? Mira, mira. Y te lo llevé así. ¿Cómo está vos? Hay un detallito no menor para que no se salga esto. Que tienes que hacerle siempre esto, mira. Apretáis la pelotita y lo vengan ahí. ¿Apretaste la pelota? ¿Cómo es mío? Pero maravillosa. Voy a la playa. Así que para la playa, la Agatha, cuando vean un guisazón celeste, es mi amiga. Lo voy a marcar para que no me lo roben, porque yo... ¿Ves? Dancing Queen. Maravilloso. ¿Dejan bajar con cooler a la playa? No, porque yo... Sí. Llevamos... ¿Qué lleváis? No, no llevamos, no, porque yo cruzo. Y Manuel y con Sergio... Te llevan las cosas. No, me la pasan por el... Y ahí tenemos bebida. Qué rica. Oye, pero ¿por qué no se va a poder bajar con cooler a la playa? Porque no dejan bajar con cooler. No te voy a creer. Fui el fin de semana, estoy... Quiero preguntar algo. ¿Puedo preguntar algo? Me enteré, no sabía que había espumante en latas. Sí, pues hay espumante en latas. ¿Uno puede llevar una lata de espumante a la playa o no? ¿O es alcohol y no se puede? No, porque en teoría no podéis consumir alcohol en la playa. Pero yo quiero decir algo. Hay ciertos sectores, si uno va con un cooler ordenadito, no te digo que te va a llegar una botella de pisco, pero si te llevas ahí una latita de espumante, ¿cuál es el problema? ¿Y cómo pasan vendiendo cerveza y todo en la playa? Claro, ese es un buen punto para que le diga a la estupenda alcaldesa de Viña del Mar. Estupenda. Sí, nos podrían... Mira, hay gente que lo hace y lo hace violita. Sí. No, yo pregunto porque no sabía. Lo hace violita, que no se note, bueno. Marlene, yo no sabía que venía espumante en lata, es como un latte bebida. Sí. Y uno demás podría... Es espectacular. Es espectacular además porque tiene la dosis justa, no tenés que abrir una botella y tomarte la botella. Por eso sea una latida, si es tomarse una lata, no te debes tomar doce. Mira, sí, el mayor problema que yo he visto últimamente bastante son los helicópteros de la Armada, los barcos, los botecitos, varios botecitos. Cuando tú ves varios botecitos con gente, estos botes inflables, que son los Zodiac, es porque están buscando un cuerpo. Claro. La gente se pone a tomar a veces y después se bañan, se bañan. Pero esa es la fama, la fama y responsabilidad del chileno que no sabe parar. Pero si tú lo haces de una manera prudente, piola, sin escándalo y después no te bañas de manera irresponsable, porque los chiquillos cuando se pueden tomar en la playa después como que les da calor, se siente... Que no te podés meter al agua si estás ahí arriba de la pelota. Eso es el tema. No podés, porque se va que por culpa de algunos nos embarran a todos. Yo tengo una latita, se nos hizo una latita, no es malo. Hay que modificar la ley, hay que modificar la ley. Nadie te va a decir nada, porque aparte que no lo vas a hacer con el campo. No, yo pregunto. Oye, hay cosas... No podemos tomar en la playa. Sí, hay cosas peores. Tenemos que esperar el sunset. ¿Cuándo hay que estrenar el quitasol? Tú me tienes que dar el dato de ese quitasol para ellos después tener uno. Es muy bueno o mal. Se compra online, no voy a decir la página, porque tienen que poner plata, si no la Bárbara va a llamar ahora, y te llega a tu casa en dos días. Espectacular. De verdad, increíble. Ay, que pensé que no me haya... Yo pensé que era chida que no me lo iba a regalar. Me como todo lo que he dicho. ¿Viste? Todo, todo, todo. Pero obvio que sí. Te lo mostré. Fue tan grande que no necesitas tener dos. Cuando lo compré, te lo mostré. Dije, te lo compré. Sí, pero... No me creía ahí. No necesitas tener dos. Y lo bueno, que como que ha enterrado a Marlen en la arena, bien profundo, con el viento no se vuela. Mientras que los otros salen volando, son re peligrosos. De hecho, te compré uno a ti y me compré uno para mí. ¿Igual? Sí, porque sé lo que me gustó, que es grande. Es fantástico. Yo necesito mucha sombra, yo no soporto el sol en la playa. Cuando dices a tu suegro, a tu mamá, con el sol, con el niño. Claro, caben los ojos. Sí, y los niños haciendo castillitos de arena y todo, necesitan estar protegidos. Y yo necesito que la cana no se me vaya amarillo. Sí, porque ahora ya no está tan oscura la cana, ¿ah? No, pero viste, se acabó el champú, tengo que reponerlo. Ah, se te acabó el champú. ¿Ya? Ayer no terminaba de contestar el secreto del José. Le mandé a todo, bueno, vendí como tres máquinas. Ah, ya, pues ¿y la comisión, gordito? No, ahí me llega, pues ahí me llega. Ah, ya. Ahí están las 15 luguitas. ¿Qué máquinas vendiste? Una maquina para el pelo. Ah, la que tú vendes. Eso, sí. O sea, que ya. Sí, así que la gente muy contenta. Sirve para mujer y para hombre, obviamente. Bueno, puse una foto de mi mamá, es que es increíble. Mi mamá, que se le cayó el pelo con el cáncer y todo. Se lo empezamos a dar hace como dos años y de verdad que tenía, estaba pelada, pelada. Y de repente, el cambio, impresionante. De verdad. Impresionante, de verdad que mi mamá le dio. ¿Y a ti quién te dio el dato? No, lo descubrí como hace cinco años. Más, como el 2016. Mira, qué bien, ¿eh? Sí, y funciona increíble. Está hecho por doctores en Estados Unidos. Así que super. Ahora, me mandan de repente fotos de un gallo que está pelado, guata, con dos cositas acá. Le digo, flaco, con todo el cariño, implante. No hay, no, si la cosa no es, no es, claro, vayan a Turquía. En Turquía no es caro. Turquía la lleva. Todo, todo. Sí, el tema del pasaje a Turquía, pues. Pero no está tan caro. ¿No? No, dicen que no, y lo podéis pagar con seis cuotas, doce cuotas. O ir con Masai Travel. También, pues. Sí, pues. Ahora que ama Tailandia. También. ¿Viste que ama Tailandia, hola, Raquel? ¿En serio? Sí, pues. Ay, Raquel. ¿Qué te creí? Estamos ahí. Qué maravilla. Él se ha conflado porque el Tailandia es mío. Pero Raquel, Tailandia es alucinante. Yo no he estado nunca en Tailandia. Pero es alucinante lo que yo he visto en fotografía y todo. Sí, sí. ¿Raquel, tú has ido? No. Raquel, yo creo que ese viaje vas a asesinar. No, tenemos que hacer ese viaje. De verdad. Oye. Oye, dice que ¿quién dijo que la decisión era nuestra? O sea, yo me imagino que nos van a mandar, ¿o no? O sea. ¿No? O sea. O sea, yo te pasé a Egipto y le pasamos la India a Jordi. ¿Cómo yo te pasé a Egipto? ¿Egipto me lo pagué? Yo, te lo pagó tu señora que tiene lucas. No, los dos, los dos. Fue a media. Yo pagué los pasajes. Yo pagué los pasajes. Pero bueno, acá Tailandia está buenísimo. Ya les vamos a contar cuándo viene Tailandia. Cuarto tour de Masai Travel. Porque los tres primeros se agotaron gracias a tal cual. Exactamente. ¿Cuándo es la fiesta de grabación? 20 segundos y nos va a decir cuándo es la fiesta. Marlene, querida, ¿cuándo es la fiesta y dónde van a tomar desayuno? ¿Qué es lo más importante? La fiesta de 15 años va a ser este fin de semana. ¿Dónde? Va a ser en un castillo que mi papá rendó. ¡Ay, qué lindo! ¿Y con quién vas? Y una limusina con todas mis amiguitas. ¡Ay, qué lindo! ¡Ah, bueno! ¿Y no van a invitar a ni un amiguito? No. 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 Solo niña. Es como una noche de chicas. ¡Ay, qué lindo, amiguita! Podrían invitar a la tía Patty también, que es como una madrina. Y a la tía Raquel también la amo. También, también. Yo pongo orden, esta amiguita está muy desordenada, está muy desordenada, pero de verdad me encantó. No, bonito el vestido, está lindo. Oye, bueno, a ver, mi amiga de la tienda Yuni, y voy a traer más vestidos de este tipo porque son muy coquetones. Sí, 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 sí. Y tiene de todos los colores. Son súper lindos el bordado, me encantó. Y tiene de todos los colores. Todo, todo, todo. ¡Qué cínico! ¿Te gustó el bordado? A mí, es precioso el bordado Raquel. A vos, te van a mandar a la mesa alojado de nuevo. Mira, mira, el bordado precioso. ¡Ya, ve! Por favor. Ay, no sé cómo mostrarlo. Miren qué lindo, miren qué lindo el bordado. ¡Qué cínico! Dice qué linda la tela y los brillitos. Lo que menos mira, amiga, en la tela y el brillo. ¡Oh, precioso! Es lindo, ¿ves? Sí, está muy, muy bonito, ¿verdad? De verdad, qué gana tener fiesta de grabación. Me imagino que los amigos en su casa están igual que el colores. Y tiene dos, tiene tres tul, tiene tres tul, mira. Una, un tul, dos tul, tres tul, harto tul, harto tul, harto tul. Sí, bueno, harto tul. Bueno, oye, la Marlet trajo harto tema de hoy día, Raíl. ¿Qué? ¿Qué dijo usted? Que la Marlet trajo harto tema. Ya, Marlet. ¿Te acuerdas que la semana pasada quedamos? Es que me estaba acordando de una cosa. Cuando fuimos a comer... Sí. Ya. Perdón, perdón. ¿Qué lo hemos contado? Es verdad que vieron a alguien muy conocido en el autorán. Sí, sí. Y que se arrancó. Sí, no, se hizo el tonto. ¿En serio? Nos vio perfecto. Pero las cachó. No, sí, nos vio. Perfecto. Nos vio. Y cuando nosotros... Yo le dije, ya, vamos saliendo entonces, porque ya nos estábamos despidiendo del restaurante. Vamos saliendo. Y yo también... Y la verdad es que yo lo quería saludar. ¿Ya? Lo quería saludar porque... Él es muy buena onda, ¿eh? Él es bien encantado. Súper buena onda. Sí, sí. Yo lo quería saludar y como que de repente se lo tragó la tierra. Es que espérate, ¿estaba solo o estaba acompañado? Sí, yo creo que estaba acompañado. ¿Y tú que te sacacháis todo? Raquel, yo creo que estaba... No, yo no lo quisiera saludar. No, porque... No, ya. ¿Estaba acompañado o no? No, mentira. Tú no lo querías saludar, ¿no? Trabajamos juntos en el Bienvenido. En el Bienvenido. El Lesbio ha conocido muy simpático, ahora es DJ también. Es buena onda, sí. Aparte de estar en otro canal ahora. Ya saben de qué estamos hablando. Y yo creo que, porque yo venía detrás de la Marlene, yo creo que vio a la Marlene como que iba a ir y ¡pum! Se asustó. Entró al restaurante. A lo mejor andaba... Iba acompañado, iba acompañado. ¿Cómo tu ex yerno? ¿Cómo le dices? No, nunca fue yerno mío. ¿Entonces se gustaba? No, o sea, nunca. No, no. Muy simpático. Muy caballero. Lo que pasa es que cuando estaba en Bienvenido, él venía llegando de Malasia. ¿Te acuerdas del problema de los chilenos? Y era muy... No sé, todo el mundo hablaba de él, de él. Y en Bienvenido nos dio el resultado que está dando en Chile Edición. Que le dio muy bien, ¿eh? Entonces le decían, ah, habla, no sé, parece que estaba tímido o le faltaba rodaje. Y en Chile Edición lo hace fantástico. También depende cómo te sientas. El equipo es muy importante. Y que también te dé la confianza de poder, no sé, de poder hacer cosas entretenidas. Y crear cosas nuevas. Que jeje cuando uno... Yo sé que voy a contar lo del restaurante, pero muy cortito. Que jeje cuando uno se cambia de un canal a otro. Sí, pues. Y tú sentís que la comodidad no es la misma. Que eso también pasa. Lo que le pasó a la Karen. La Karen se fue al mega y como que renació. Revivió. Revivió. Increíble. Y siempre estuvo ahí. Sí. Siempre estuvo ahí. ¿Cachai? La Karen, verdad. Nosotros no vinimos para acá. Y mira cómo estamos. A veces son necesarios nuevos aires. Es verdad. Nueva ambiente. Nueva gente. Nueva energía. Es temporal, pero estamos con actitud. Estamos con actitud. Claro, nueva energía. Porque cuando uno se cambia de casa televisiva, también se renueva la energía. Sí. O a veces te cambia y dices, chuta, parece que me equivoqué y se nota. Ha pasado. O sea, que lata eso. Arrepentirse, eso de Sergeno. Sí, pero no sonaste nomás. No, que lata eso. ¿Tú te arrepentiste cuando te fuiste al 13? Me fui al 13. ¿Te arrepentiste de haberte ido en algún minuto? Tú dices, Gustavo, quedarte en Morandés. Sí. Hasta que con los años uno va viendo eso. Me era Gustavo. Sí. Ahora, gracias por Marlene. Bueno. ¿Y tú cuando te fuiste del mega te arrepentiste? Con los años, yo creo que sí. ¿No te vene? Sí. Sí, porque sabés que estaba pensando, pero sabés que el otro día pensaba, ¿qué pasa si hubiéramos hecho crecer Mecano? Una vez me dijeron que Mecano podía ser como Sábado Gigante. Que podría haber crecido en el tiempo. O sea, bailar a una abuelita. No, sí, pero podría haber crecido el programa en el tiempo. En fondo, ¿por qué la ambición de querer hacer tantas cosas cuando en verdad tenía un programa que funciona y lo podía hacer crecer? ¿Cómo este? Absolutamente. Acá podríamos estar 25 años, ¿no, Gonzalo? Y más. Ah, llegó Gonzalo. Sí. ¿Cómo le va? Hablando de festivales. Hablando de festivales, porque ayer desapareció. ¿No podemos decir que vamos a animar el festival? No, no. ¿Está confirmado? ¿O podemos decir? Bueno, está averiguando. Ya se vamos a hacer. Bueno, esto se lo miro para traigo. Nos atendieron tan bien. Súper bien. Pero mira, por algo pasan las cosas. Tal vez si yo hubiera continuado en Morales con compañía hubiera sido fantástico. Pero yo creo que también por algo pasan las cosas. Yo creo que no habría ir roto nunca el cascarón, que es lo que a mí me pasó. Yo quería romper el cascarón y probarme en otras áreas también. A veces uno madura. Pero la verdad es que el cariño por el equipo de Morandé y el Quique sigue intacto. Bueno, estuviste con él. De hecho, pudimos comprobar que nuestro cariño sigue intacto porque estuvimos juntos. ¿Te juntaste? Con el Quique, con Alvarito Salas. Estuve en el programa que tienen ellos. Que sobreviva el lunes. Aparece este lunes, de hecho, este lunes que viene, aparece en el canal de YouTube. ¿Fuiste sola tú? Fui sola. Fui sola, nos reímos un montón. Fui súper simpático, fue súper bien. El Quique está súper bien. Está contento haciendo el programa. Está contento. Nos ve. Nos ve. Un abrazo a Quique. Lo invité, invité al Quique, invité al Alvarito ya. ¿Cuándo nos van a ir a ver el programa? Porque sería fantástico. No nos van a cobrar, me imagino. No, no creo. No, el Quique ya no. Y Álvaro tampoco, que se la está recortando. El único que se acuerda de todos los cumpleaños, Alvarito Salas. No me respondieron ni sí ni no. Así que ahí ya, yo ya les comenté, ahí ya la pega la tiene que seguir haciendo Pablito Gallego. Sí, sí, Pablito Gallego. O sea, Pablito Galleguillo. No, Gallego es otro. Pablito Gallego. Pablito Galleguillo, perdón. Oye, pero yo ya les comenté y el Quique me contó, bueno, hablamos un poco más, Len, en qué está ahí, recordamos un poco cosas que habíamos hecho antes. Hablamos también, bueno, el Quique también nos contó mucho en lo que él estaba y que estaba, dijo, mira, es súper rico vivir en el campo, pero también aburre el campo. O sea, qué rico el campo, o sea, qué rico el campo, pero también uno como que necesita el contacto con la gente. Sí, es verdad. Estar, sociabilizar, estar con personas. Y dijo que la otra vez tuvo que ir a animar, aceptó animar un evento, porque tú como la corporación Mater, algo así, que él siempre los ha animado toda la vida. Y dice que fue tan increíble. ¿El cariño a la gente? Aparte del cariño a la gente, lo pasó tan bien, me hice negra, lo disfruté tanto que me di cuenta de que en realidad yo, así que dijo, ahora estoy animando eventos. Qué rico. Él antes hacía charlas, cuestiones, dice que ahora Feliz vuelve a eso también, porque lo está disfrutando, lo está pasando bien. Maravilloso. Y se dio cuenta de que en realidad eso te hace sentir vivo. Claro. Estar en el escenario, estar con la gente, te hace sentir vivo. Un encuentro maravilloso. Y es mejor, creo yo, que él vaya al campo, venga Santiago, vaya, venga. ¿Por qué no? Es mejor así, un poquito allá, un poquito acá. Oye, un saludo grande para ellos que vengan al programa. Felipo. Sí, pues el Álvaro y Quique están cordialmente invitados para que vengan para acá. ¿Vino el Quique una vez o no ha venido? No, no ha venido. El Quique se fue viendo lío de la tele, te acordás que hizo unas declaraciones, yo creo que ya vivía como que ya ha pasado ya. Pasado. Bueno, lo estamos esperando, vamos a una pausa y volvemos. Ah, perfecto, bueno. Todos los días, de lunes a viernes, tal cual a las 22 horas. Así es, capítulo estreno, obviamente por nuestra señal abierta de TVMás, pero después puede revivirlo a través de nuestro canal de YouTube. Reduce peso con Dieplus, es un potente inhibidor de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Se toma una cápsula antes de comer alimentos altos en grasas. En verano, lo que más hacemos es disfrutar de comidas ricas, como quesos, asados, postres, helados y el pescado frito, irresistible, no es cierto en esta época. Recuerda tomar tu Dieplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Naturalmente, pide tu Dieplus en farmacias NOB y en farmacias del Dr. Simo. Antes, siempre, pero siempre, consulta a tu médico. Ya, ¿quién que estábamos? Excelente. Oye, ya, habíamos hablado del encuentro de Marlene con el Quique. Ay, mira. Sí, tú trajiste un tema que antes he tenido esta semana también. Sí, espérate que se me está incrustando el hilo de pescayudo. No. ¿Por qué no te lo cortas? ¿Necesitas ayuda? No, no lo voy a cortar porque tú sabes lo que puede pasar. Pero gorda, te vas a herir atrás. Me voy a hacer cenar el cuello, pero aparte de eso. Oye, no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estoy escuchando ruido acá atrás. Estoy un poco pálido. ¿Yo? ¿Te sentís bien? No, no me siento muy bien. ¿No? De verdad. Tengo un problema de presión. ¿Un problema de presión? Tengo un poco marea. Tengo este cambio de lado para que te dé tortito. No, no, porque ahí sí que me voy a la clínica. En cualquier momento. Oye, ¿se acuerdan que la semana pasada yo le... Bueno, aparte de todos los otros temas que conversamos, además de todos los otros temas que conversamos, también yo les hice algunas preguntas que tenían relación con cómo conocer mejor a una persona. Sí, me acuerdo perfectamente. Me gustan estos temas. ¿Con qué preguntas podemos conocer mejor a una persona? Correcto. Yo ahora les traje la segunda parte de eso. Ya, ya. Porque eran muchas preguntas, estaban súper entretenidas, pero esas ya, chao. Ahora vamos con otras. Quedaron algunas en el tintero. Sí. Ya. ¿Qué preguntas hace a una persona para conocerla un poquito más? Y tú, espérate, con estas preguntas tú vas sacando la foto en el fondo. Te vas sacando la foto. Ya, ya. Correcto. ¿Te acuerdas que tú contaste que te gustaría ser mamá, tener guagua, poder dar papá? Sí, sí. Dijiste que yo quiero dar papá. Después te pregunté qué canción es tu favorita. Tú dijiste una de Ricky Martin. Entonces, con eso nosotros empezamos a sacar la foto. Está a punto de entrar al club Disney. Sí. A punto. Entonces, entonces... Es verdad. Tengo desarrollado mi lado femenino. Eso. Sí. ¿Me entiendes? Pero está bien, vamos, mi lado femenino. Está justo ahí, ahí. Lo vamos. Cuando viene Jordi se desata. No. Así. Y dice, ay, me encanta. Me encanta, entonces. Me encanta. Oye, oye, lo hace bien. Oye, a mí me encanta lo comía. A mí me fascina lo comía. Sí, pero ya tenemos un actor. Perdón. Tenemos un actor. Y al repoco ya, pues, se han ido para el cielo. Sí, pues, hoy se han muerto varios. Oye, tenemos un actor que es Edu, que actúa en nuestro espectáculo. Oye, te muere el actor. Es muy de ese estilo. Edu? Sí. Es como estilo lo comía. Oh, pero es que es muy buen actor. Oye, ya. Oye, arriba de estos cojines uno como que baila. Sí, baila, pero anda. Anda, cae, te parla. Te parla en la cadera, porque uno como que baila. Sí, tú tienes que tener cuidado, porque siempre te juegan mal a pasar las cámaras y los sets de televisión. Ya. Oye, ya, entonces. El José. Pregunta que quedó pendiente. Sí, sí. José habla aquí. No, no, no. Raquel, háblame. De hecho, José, desde que comenzó el programa, no me ha mirado nunca a los ojos. Nunca, nunca. Tú te das cuenta. Escúchame, eso es bueno. Cuando tú andas con un vestido como el de ahora, con un escote, tú te das cuenta que los hombres se les va la mirada para abajo, ¿no? Sí. Sí, pero no les dijo. Yo te estoy mirando a los ojos. No le dices. A los ojos. Pero mírame, le tienes que decir, pero mírame a los ojos, no me mires el escote. No, lo que pasa es que trato de mantenerla ahí, ahí, ahí. Es que a él le molesta como el foco, entonces no se pasa. Exactamente. Tengo esa allá arriba. Me molesta como el ator del foco. Que el que pone Mauro Caro, que hace que se me cae un poco la vista. Oye, espérate, eso es un buen tema. ¿Qué pasa cuando tú cacháis que alguien no te mira a los ojos cuando tú hablas ahí? Le sacáis la foto, ¿no? O sea, sí. Es increíble porque fui a tomar, fui a un happy hour con unas amigas. ¿En serio? Sí. ¿Dónde fuiste? A donde celebré mi cumpleaños, sí. Me encantó. Hay un happy hour fantástico. Y un garzón fue demasiado desubicado. Te juro que como que, como que te abrazó, como me emanoció para sacarme una foto. Y yo le dije, ¿sabe qué más? Suélteme. No. ¿Te acuerdas lo que había contado la pata una vez? Sí. ¿Sabes qué? No, no le gustaba que le abrazaran. No, o sea, si te ve con ese vestido, te viola. ¿Sabes qué? Te lo juro. No, es que no tendría por qué. Es que, es que, es que, mira, yo... Era pasado para la punta. Muy pasado para la punta. No, pero le paraste los carros. Le escribí a la gerenta, que la conozco, le dije, ¿sabes qué? Le pregunté el nombre a otra garzón. Le dije, ¿me puede dar el nombre? Le dije, ¿sabes qué? Este garzón es extremadamente desubicado. Incluso se le pasó la mano y yo lo paré. Quiero decirte que tomes medidas porque es muy incómodo. ¿En serio? No está ni curado ni nada, pero demasiado... Pero mira, no es que te tome la... Sino que te toca, ¿cachai? Es como que... Te tocó, me tocó. ¿Sabes qué más suerte me le dije? ¿En serio? Sí, sí. ¿El gallo que te dijo? Ay, no, no. Entonces ahora una foto porque parece que quería que le hicieran un video que desubicaba. No, pero ya informé. Sí. No, pero está bien. Oye, está bien una foto, pero si te ven con ese vestido... O sea, que te vengan... Yo andaba con chaqueta, o sea, no provocativa ni mucho menos. Aunque uno ande así, no tienen derecho a toquetearte. Oye, mira, yo en regiones, cuando animo un evento o algo, también ando con vestidos bastante sexy, bonitos, y me saco fotos con todo el mundo, videos. Pero nadie se pasa para la punta. La verdad es que si alguien se pasara para la punta, sería una excepción, como te pasó a ti, que no es lo habitual. No es lo habitual. Generalmente la gente es muy respetuosa, pero en esas excepciones hay que, sí, hay que ubicarlo. Lo que pasa es que lo que dice la Raquel también es como, hay gente como desubicada, que se pasa para los chulados, ¿cachai? Sí. Oye, por el momento tú decís, oye, saqueme una foto, sí, feliz, saqueme una foto. Pero el momento llega una persona y dice, oiga, saqueme una foto, oiga, qué buena, dónde está, deme dos segundos. Mamá, mamá, tome, quiere hablar contigo. Entonces yo digo, chuta, a mí me complica porque no sé cómo reaccionar. O sea, está ocupado, espere un poquitito que ya va a colgar. O sea, no se va, ya tenemos un segundo, si mi mamá va a contestar al tiro. Desde ese tipo de cosas a lo que dice la Raquel. No, pero muy desubicado el garzón, pero yo ya le informé. Sí, pero a esa gente hay que parar el carrito. No, se pasó para la boca. Es complicado. No, está bien pararle el carro. Ya, pero bueno, tú estás ahí en otra. ¿Qué estás ahí contando tú? Que uno le va sacando la foto a la gente en la medida que le va haciendo pregunta. Ah, eso. Ya vamos, vamos. Entonces, ah, pero antes de acordarte, 20 segundos. Ok. Escudo sabe que todos nos expresamos a nuestra manera. Y eso es carácter. Ese carácter que nos gusta. Porque tiene más cuerpo, más color y más sabor. Escudo. Hecha con carácter. Oye, Marlene, cuando quieras tomar agua yo te paso porque al tomar el vaso se te puede soltar los tablecitos. Ah, tienes razón. Ya. Yo fíjate que estoy, soy partidario de que José, después de lo que dijiste tú, que José se haga cargo de esta historia, cualquier cosa, Marlene. Yo aquí al frente y sí, manteniéndome muy bien. Eso. Entonces, pregunta, otra pregunta más. Ya. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Ser invisible a veces cuando yo quiero, me gustaría. ¿Te gustaría? A mí, no ser tuyo. ¿Para qué? El tuyo que se pueda decir. No, espérate, el tuyo para qué, para escuchar conversaciones. No, no sé, hacerme invisible, no sé. ¿A qué, pero para qué? No, no, es decir, a quién me gustaría espiar o algo así, pero me gustaría tener ese poder de ser invisible. Está bueno. ¿Tú? A mí me gustaría tener el poder de teletransportarme. Por ejemplo, quiero estar en Nueva York ahora o quiero estar en una playa para decir acá. La hechizada. Ah, y así como, teletransportate. Eso, por el poder de los gemelos fantásticos. Teletransportate. Sí. Y aparecí en una playa. Dime que no sería rico. No tienes que agarrar el labio. No, nada, y que no te cueste nada. ¿Cómo harías tú? Así. ¿O harías así? ¿O harías así? Sí. Por el esfuerzo. No, tienes que agarrar. A mí me gustaría tener el superpoder de como mi bella genio, la hechizada, que mueve la naricita y está todo ordenado. Ay, eso, la ropa, todo el desorden, las bodegas. Yo encuentro que es un cacho ordenado. Hay muchas cosas que yo a veces las tengo amontonadas y me carga y a veces son días enteros ordenando. Pero, ¿cómo tantos? Si tampoco son tantos en tu casa. Son tres. No, pero yo, lo que pasa, yo les voy a contar. Mi familia tiene el mal de diógenes. Toda la vida guardaron, guardaron, guardaron. Y eso viene de la época de mi abuelo de la guerra. Viste que la gente guarda por si acaso, por si acaso, por si acaso. Las reservas. Entonces, bueno, ya se la he ido quitando porque también lo hemos retado. ¿Con qué te haya encontrado? O sea... La cosa más rara que te haya encontrado que haya guardado tú. Neumático de auto debajo de la cama de mi mamá. ¡No! No, es que lo tengo guardado porque lo... Lo... De verdad. Sí, ya. Oye, a propósito, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo sigue? Mi papá va caminando. Perdón, perdón, mi mamá. ¿Cómo sigue tu mamá? Ah, ya. Mi mamá está mejor. Ah, qué bueno. Mucho mejor, Raquel, gracias. Ya, qué bueno. Qué bueno. Mucho mejor. ¿Cómo llega un neumático de auto debajo de la cama? Debajo de la cama. No sé. ¿Pero cómo no sé? No, ella lo guardó ahí. No sé, pollo. Pero de auto. ¿Pero por qué lo guarda? Lo que pasa es que mi familia, desde mi abuelo, el que llegó de Italia, tenía tiendas de repuestos automóviles, tenía la casa olivarí en Valparaíso. Ahí está la habitación. Entonces, son todas mis familias, son todas como de tuerca. Sí, sí, sí. Familia de repuestos automotrices, tiendas de auto. Entonces, mi madre es igual. Es tu mamá. O sea, tu mamá decide poner una vulcanización debajo de la cama. Literalmente. Pero el chá de recuerdos fue saliendo. Sí, está bien. Sí, no, ya no está el neumático, pero una vez lo encontré y dije... Pero mañana va a haber un motor ahí, quizá. Sí, no. Y son de las personas que van caminando, sacando al perro. Vete, para. Hay un perno en el suelo. Lo voy a recoger, me puede servir. Ah. Sí. Me puede servir. Ya te cacho. Mira. Ya te cacho. Hay un perno. Hay gente que hace, sí. Mira, una tuerca. Sí. O un clavo. Dime una cosa. ¿Y tienen adentro como...? Sí. ¿Tienen esos... Te apuesto que en tu casa hay... Llenos de tarro. Esos talleres con pernos por todos lados, ¿o no? Sí, no, tienen sus bodegas con todo ordenadito y todo, pero lleno, lleno de cosas, cositas, el por si acaso. Y le sirve, ¿no? A veces te han salvado de cosas así. Ay, pero dime si no es entretenido ir al tarro y encontrar el clavo justo para pegar ese cuadro o algo así. Yo, la verdad, es que como ellos son así, yo... Ha sido un tema igual de discusión porque finalmente quienes tenemos que limpiar y votar y qué sé yo, cosas en la casa, en los patios o en la bodega, limpiar y ordenar. Mi hermana, yo... Claro. Nosotros. Claro que sí. Cada cierto tiempo hay cosas que las hemos votado y ellos no se han enterado. Sí, porque tú no puedes tocarles nada. Claro. Pero la verdad es que eso ya ha ido cambiando con el tiempo, lo hemos ido como acostumbrando al otro sistema. A desprenderse. A desprenderse de cosas, a regalar. Sí, porque lo que hablábamos la otra vez, Raquel, cosas que pasan más de seis meses en un lugar y tú no las ocupas. Quiere decir que ya no las vas a usar. Hay que regalarlas nomás. Después está. Sí, pero la ropa hay que guardarla porque la moda vuelve. La moda vuelve. Cuesta desprenderse. Sí. Cuesta desprenderse de la ropa. Cuando uno no sabe cuándo vuelves, voy a estar 15 años. Pero vuelve. ¿Cachai? Sí, pero la verdad es que sí, hay que tratar de hacer esa tarea. Es verdad. Y yo un poco también adquirí esa mala costumbre. Ya. Del mal de Dios, Gené. Pero yo ya estoy así. ¿Qué cosa hay debajo de tu cama? No, debajo de mi cama no hay nada. Nada. No, nada. No, sin nada. Pero yo ya las bodegas, todo, que a cierto tiempo voy a las bodegas y empiezo a... ¿Y arriba de tu cama? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué? ¿Qué otra pregunta? ¿Y arriba de la cama? Ay, qué fome, qué básico, te lo están soplando. No. Ya, dame, haz la pregunta. No, 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 no. No. Si pudieras despertarte mañana y tener una cualidad o una habilidad, ¿cuál sería? Pero eso es como... Es lo mismo lo que nos preguntaste. Bueno, lo mismo. Es lo cierto ya. Sí. Si ganara la lotería... Pa' mí que leíste la misma. No. Eres un buen compañero. Sí, perdón, perdón. Deberías haberlo dejado pasar. Tienes razón. Tienes que apoyar al amarle. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Tienes razón, no es lo mismo, me castigo Me castigo, soy un idiota La otra pregunta Si ganaras la lotería ¿Qué es lo primero que harías? Yo ya sé Yo Viajar Yo viajar Invitar, ponte tú, a cinco personas Con todos los gastos pagados Pero tendrías claro ¿A quiénes invitarías? Sí, yo no lo voy a decir Pero sí Y que se compraran lo que quisieran Y que lo pasaran increíble Como también he dicho Si a mí me diera, ponte tú Que tengo una enfermedad que no voy a sanar El avión, está tonto Es que como es jueves Está cansado de mente el de arriba Que te hagas el avión Si le habiste ganado la lotería Tú has viajado ya Sí, pero sería distinto Porque sería así que recorriéramos el mundo Y compartirlo con él Con mucha gente Con cinco personas Y en los hoteles caros Si todos quise compraran lo que quisieran Sin regatear Sin regatear Presionar En un avión privado No sé si me alcanzaba Sí, antes de la lotería Sí Como el viaje que yo fui con mi amigo Una cosa así Pero con cinco amigos Sí, pero espectacular Oye, y terminar también los arreglos ahí Y también No tengo plata No importa Vamos a hacer los festivales Y la vamos a romper Y no podrán pagar antes los festivales de arriba Necesitamos un adelanto del 50% Oye, hay que pedir adelanto Siempre Siempre Nos gastamos la plata Sí, nos gastamos la plata ¿En serio? Sí, ya tenemos todo invertido ya Estábamos pidiendo plata Y teníamos como siete festivales Invertimos los siete Y nos salió uno Nos salió uno Claro Eran tres festivales Y nos salió uno Porque dos se nos cayeron Es que a veces pasa ¿Y qué hacemos con la inversión? A veces pasa Sí ¿Y qué así? Por eso hay que pedir adelanto Porque si ellos cambian la fecha Y se cae el festival Yo te subí arriba del escenario Vos te habíais preocupado las lucas Es que voy a llamar al tiro Para que nos manden una Esa fecha la perdiste No importa La guardia de nuestra cuenta Por algo será Como dicen No era nuestro festival Por algo será Bueno, sigamos ¿Tú qué harías Si te ganan la lotería, José? Sí ¿Pagar la deuda que tenías? Sí Pagaría todas mis deudas Todas mis cosas Todas las Quedaría en cero Cerraría todas las tarjetas No viviría nunca más Maravilloso Sí, listo ¿Y sabes qué? Y pagaría los colegios de mis hijos Y de universidad también También Entonces no tenés ni un gasto Si esa es la cuestión Si usted tiene la opción De pagar el colegio Hágalo al tiro Para que se saque gasto de encima Oye, pero ¿Por qué te complica eso De tener que pagar las cuentas? Porque no me gusta Estar endeudados Oye, perdón Las marcas más importantes Y los hombres más millonarios Tanto de Chile como del mundo Están tremendamente endeudados Sí, sí, lo sé Entonces, ¿por qué te afliges? Porque no me gusta No vivo tranquilo Cuando tengo que pagar algo Y lo pago al tiro Yo nunca ¿Tú crees que Polman no tiene deudas? Tremendas deudas Puede tener, claro Pero ¿Tú crees que los millonarios de Chile No tienen deudas? Sí Sí Bueno, pero no te enojes Ellos pueden tener Tremendas cuentas abultadas Pero Pero Ellos piden crédito Está bien Para comprar algo Este también tiene crédito No, porque me dicen ¿Qué te crees tú? Polman tiene deudas Yarur tiene deudas Es que todos tienen deudas En serio Y que está bien Bueno, yo también tengo Y el 80% de los chilenos tiene Está bien Perdón Bueno, no quería Bueno, y también me gustaría Recorrer el mundo si pudiera Ir recorrer el mundo Ir con todos los niños Y todos los niños A los hoteles caros Ahora, perdón ¿Tú qué harías Si te ganara la lotería? Aparte Una linda fiesta de 15 ¿Sí? ¡Aww! ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! Me gustaría Me gustaría mi fiesta de 15 En Disney World ¡Aww! En el castillo de las princesitas Precioso Que se te apareciera el Mickey Mouse De repente Con el ratoncito Mickey Con Trivilín también Con Trivilín Y Pluto Y Pluto O sea, una fiesta con los cuatro ¡Ah! Con los cuatro La Minnie La Minnie La Minnie ¡Ah! La Minnie no Porque te puede hacer competencia Déjala en el castillo Sí, sí Anda solamente con Qué rica esta música Yo te juro Que esto es de las cosas Más lindas que he visto Sí El desfile de fin de año Tú sabes que yo Hay la casa de las muñecas Sí Yo siempre Ese es el juego Que más a mí me gusta entrar Y siempre cuando yo entra Yo decía Qué increíble No poder llevar a los Tú llevaste a tu mamá Mi mamá sí Fui con mi mamá Qué maravilla Qué maravilla Primero Está remodelado Poder llevar a los Táculos ¿Cuál es el pecho de los hijos? A llevar a Disney A Disney Sí Primero Es una maravilla Poder llevar a los hijos de uno Sí Y segundo Decir Qué ganas de haber traído A nuestra mamá A nuestros papás Para que vean Lo más Qué fresco que es esto Es fresco Lo voy a tener que llevar Llévala Llévala Oye Y cuando ve el castillo iluminado Es volver a ser niño A ser niño Y el castillo cuando va cambiando color Y tú decís ¿Cómo lo hacen? Pero eso se ve de noche Sí Llévala a tu mamá ¿En serio? Porque yo voy a ir a Miami en marzo Llévala Puedo ir por el día Un día para otro Trata de quedarte unos dos días en Orlando Un día para otro Y estar todo el día ¿Te vas manejando? Son tres horas Sí, son tres horas No, el día hay un tren espectacular Que se demora una hora y media ¿Sabías? De Miami, cúralo Se acaba de inaugurar el tren Tren Miami-Orlando Una hora y media ¿De ahí cómo te vay a los juegos? Te vay a Orlando Te vay a Orlando Arrendáis un auto Te vay a un taxi Y te vay al hotel Y te vay a ir Entonces no tenés que estar haciendo el viaje A veces los hoteles Perdón, a veces los hoteles de adentro No son tan caros Depende de la temporada Depende de la temporada Dentro del parque Sí Bueno, sigamos hablando Y podría hablar con la Raquel Que tiene convenio Con algunos hoteles internacionales Pero hay que llevar a los papás Si uno puede Sí, sí, es verdad Ya, sigamos más lecitos ¿Qué te gustaría que escribieran en tu epitafio? O en la tumba, será, ¿no? Sí ¿Qué te gustaría que escribieran? Chuta, no lo pensaba tú Vivió como quiso Sin importar el que dirán Eso O sea, que eres rápida Eres rápida Es que estoy más cerca de la muerte Y ya lo tengo claro No, no No, yo no quiero que Estar en un cementerio ¿Qué te gustaría? No, no Ni cenizas que las tiren En centros comerciales Para que haya siempre luz Siempre Qué bonito Bonito No lloren cuando yo me muera No lloren No, yo creo que Deberíamos Te muestran fotos bonitas ¿Por qué no podemos Yo propongo hacerte un brindis Con un espumante ¿Cómo que uno? ¿Varios? Varios Pero sabes que Celebrar tu paso a la otra vida Ojalá No, si Pero ¿Y si uno quiere llevar flores? Ya está en realidad No, nada de flores Pero a ti te gustan las flores Me gustan ¿Qué flores te gustan? Así Nada de flores Nada de esas coronas Esas cuestiones blancas Y de esas cuestiones de papel Las encuentro No Esas coronas de papel Bueno, ahora no importa Me voy a ir contenta y feliz Por eso me lo voy a gastar Todo en vida Sí Y Dios a todos les da la oportunidad De reivindicarse Y tú ya la tuviste Tú te rehabilitaste Ahora vas a pasar Vaya a ir con la parrilla Aunque diga que no le vaya a dejar nada a nadie Eso, eso Ah Total 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 A nadie Ah Eres la nueva versión argandoña Total Ya, sigamos con eso Porque es tuyo No tienes por qué dejarle nada Ya, ya te di tiempo Pensaste algo Porque estáis medio lento No, yo pondría Aquí yace Un hombre que No, que fome Que lata Que fome Fuiste un mono porfeado Eso El fondo Fuiste un mono porfeado Fuiste un mono porfeado El fondo del mono porfeado Que le pegá y se vuelve a levantar Sí, sabemos lo que es un mono porfeado Es el concepto Quiero hacerle un poco una metáfora Aquí yace el mono porfeado Siempre es básico No importa cuántas veces le pegaran Siempre se paraba Siempre Mira Se devoraba pero se paraba Exactamente Ahí está Ya de grande ya se demoraba Resiliente Sí Y tú ¿Qué te gustaría a ti que pusieran Siempre viva? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ella! ¡Ella! ¡La quinceañera! Yo te pondría Siempre viva Más que siempre viva Siempre viva Siempre viva Que viva la vida Que viva la vida Que viva el amor Que viva la vida Y todos los seres vivos Cuidar la vida Cuidar la vida Hasta la de las plantas Cuidarla Cuando te presentas Quiero votar por ti Estoy cambiando mi distrito ya Me estoy yendo a Reñaca ¿Ah? ¿Por qué? En Cinta Costa Para votar por la Marlene ¿Sí? Sí Pero diputada Hay varios que lo están haciendo A muchos que se están cambiando A otras comunas de Santiago Para votar ¿De verdad? Me están contando por ahí Sí, señor ¿Te vas a presentar a diputada? No No sé No sé Me están empezando a proponer cosas ¿Se te cortó el lilito? Tú deberías ser, fíjate No, mijito No, no Déjame así nomás Yo me voy a Turquía No tengo tiempo para trabajar Me voy a Turquía nuevamente Junto a Masai Travel Qué maravilla ¿Usted quiere viajar conmigo? Mire, aquí están las fechas Qué maravilla 21 de marzo al 3 de abril La próxima fecha a Turquía Mira, mira Con Masai Travel Hotel 5 Estrella Alimentación Tour incluido Tenemos los guías Usted no se preocupa Pero de nada, de nada Yo estuve ahí Qué maravilla Qué eso, qué lindo Volvería feliz Volvería feliz ¿Verdad que te pasan hasta la mochila Que vas a llevar? Todo, todo No ¿Y tú sabes por qué la mochila tiene ese color? Para que uno no se pierda Por ser pierda Si hasta eso lo piensas Y además te dan un sobre Con una cantidad De dinero De allá Por si te pierdes del grupo Puedes tomar un taxi Y en el sobre Está la dirección del hotel Donde nos estamos quedando No, si lo piensan Piensan en todo A mí en el Cusco No me dieron el sobre ¿No? No Me dieron Porque el viaje Podía ir a caminar Además te ubicaba En el Cusco 12 Sí, 12 Te ubicaba No, viaje a Turquía No se va a arrepentir Maravilla Últimos cupos En www.masaitravel.cl Mira esa mezquita Qué maravilla Viene la gente Como con una parca naranja ¿Eso es solamente De los guías O le dan a todos Una parca? A todos te dan Es más Te dan un cortaviento Y una parca La mochila Arroba Masaitravel Por si acaso Ese es el Instagram Y hay una cosa muy linda Con Masai Que es bien como espiritual Al final del viaje Hay una sorpresa Que le dan a cada uno Los integrantes Súper bonito Para guardarlo de recuerdo Yo no pude volar En los globos Así que tengo que volver Sí, tenés que ir A la capa ósea Mira que bien Es una época El año ideal Para viajar ¿No? Claro Bueno ¿Qué fecha fuiste tú a Turquía? ¿Qué fecha fui yo? Hace como un mes y medio Noviembre Noviembre Ahí está Clauditurra Qué buena agencia tiene Clauditurra Es espectacular Mira Nos lo pasamos increíble Eso ¿Qué es eso? Oye, ya te voy a explicar Vamos a comercial y volvemos Hoy es sonar Todos los días De lunes a viernes Tal cual A las 22 horas Así es Capítulos Treno Obviamente Por nuestra señal abierta De TVMás Pero después Puede revivirlo A través de nuestro canal De YouTube Disfruta este espectáculo Con Village People Los Pericos Amistades Peligrosas Cristina Los Subterráneos Joe Vasconcelos G&T Gloop Américo Ráfaga Y muchos más Disfruta de esta variedad de cartelera que tenemos De espectáculos del 3 al 9 de marzo Ya lo sabes Del 3 de enero al 9 de marzo Para más información Visita EnjoySummerFest.cl No te quedes fuera Enjoy Rompe la rutina Que maravilla Fantástico Buen festival Vamos a continuar Entonces Con estas preguntas Por favor Muy necesarias para poder conocer mejor A las personas ¿Cuál es tu mejor recuerdo de la infancia? ¿Tú? Yo Lo mío es muy sencillo Yendo a Concon con mi madre En los cuatro hermanos En una cabañita En una cabañita En Concon Muy linda Los mejores recuerdos Chiquitita Que mi mamá la mononada ¿En Bosque Mar era? No, era en Costa Brava Entre Concon y Reñaca Es como una subida que hay Y bueno Ahí en una cabañita Chiquitita Y mi mamá la arreglaba La mononada Íbamos todos Y era Ahí está Separada ya tu mamá Y tu papá Fui muy feliz ahí Muy feliz porque fueron Los mejores veranos En Concon En Playa Amarilla Increíble Muy lindo ¿Cómo que se repite eso? En lo mío también Por eso te di la oportunidad A mí En las cabañas del atún Cuando íbamos a veranera A Cartagena Con la familia Mi papá Mi mamá Y mi hermana Y yo Y la familia Del hermano de mi papá Yo me acuerdo Que íbamos a la playa Y después llegamos Y hacíamos ese asadito Como a las siete y media Con la vienesa Con el pancito Y todo Y tomábamos como Once comidas Ese es el recuerdo En familia Mira Siempre uno recuerda Ahí el tuyo Como en la niñez Tengo varios Uno de ellos Es cuando Acampábamos con mi papá Nos íbamos a Tongoy En la playa grande Y sacábamos las machas Con el pie en la mañana Exquisito Y comíamos machas con limón Así una macha enorme Uno podía hacer eso Ya no hay En la serena También se hacían las bachitas Con un balde La limpiada Y la limpiada Y la limpiada Acampábamos Acampábamos Y comprábamos después Los piures Y los hacíamos Y mismo Y picábamos La verdurita Y todo Oye Increíble Alucinante Y lo otro Como yo también Viví muchos años En el campo Haber podido presenciar El nacimiento De los terneros De los portillitos Eso Es un recuerdo Emborrante Bueno Uno se va para allá Como que es raro Que uno diga No tengo un recuerdo De grande Que es mucho mejor Que cuando era Es que dicen De la niñez La pregunta Claro Si tenés razón Era recuerdo De la niñez Concéntrate Concéntrate en la pregunta Tenés razón Gracias por apoyarme Mira Mira A los ojos De los borlecos Estás medio así Desconcentrado Vale por favor Ya ¿Cuál Clase así? ¿Tú irías a hacer clase así Con ese escote? ¿Clase a dónde? ¿Fuerte tú a la universidad Si fueras profesoras? No Por ningún motivo No ¿Por qué no? No Siempre conservadora Raquel Por supuesto Siempre conservadora Sí Pero lógico Pero y así Perfecto Se nota perfecto No Esto es para otra cosa Me encanta Cómo fuiste vestida Cuando salimos ¿En serio? Me encantó ¿Cómo fue? Es que así me he visto yo clásica Yo pensé Me equivoqué Debo comerme las palabras Yo pensé que la Marlene Iba Iba a ir como Guau Tan loca Iba lo más chic que hay Iba con un pantalón Una linda Una linda blusa Era como un top ¿No? Era como un body cerradito No Con una chaqueta Sí Clásica Es que yo así salgo Clásica Con unos anteojos perfectos Estás llegando en el día O salgo Voy a comer A cenar Voy así Muy clásica Muy clásica ¿Cómo ahora? En el fondo Conocer la obra Ahora estamos en la tele Ahora estamos en televisión Muy bien Muy bien Lo pasamos además Muy bien Y después nos fuimos a mi departamento A seguir la conversa Sí Nos tomamos vinitos Vinitos en la casa de la Raquel Esquisitos Lo pasamos muy bien Unas amigas se tomaron una botella Y nosotros en la otra Conversa Se tomaron la otra Botella conversa ¿No es cierto que es agradable de repente? Oye pero Sí Pero botella conversa Conversa Perfecto Un buen vinito Todas bien Nada se nos echaba la lengua Ni una cosa Perfecto Y cada una fue Y estábamos solas sin marido Qué rico Qué cosa más agradable Ah tú ya hablas de marido No o sea No o sea Ellas son casadas Mis amigas son casadas Por eso yo me incluyo Pero bien Y la amiga que vivía en España Súper simpática Amorosa Encantadora Ah estaba la La hija de la Daniela Vaz Sí perfecto Ah ella es la hija de la Daniela Se le pidieron matrimonio Se casa Así que tenemos matrimonio en Barcelona ¿En serio? Qué rico Ay qué bonito No lo pasamos Y la Karen te mandó muchos saludos Ay sí Está ella es lo máximo Karen te manda un abrazo enorme Guapa la Karen Estupenda 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 Y lo digo con mucho respeto Ojalá me encantaría Que nos volviéramos a ver allá Sí pues de todas maneras Oye todo el mundo Se da vuelta A mirarnos Cuando pasábamos Caminando por el restaurante Y que está muy lindo Igual ahora lo decoró Como un restaurante Y de cenco Está precioso Todo el mundo saludando Todo el mundo ve el programa Sí Además había marejadas Que casi nos llegan la ola Porque desapareció la playa ¿En serio? Sí increíble La ola Si volvimos el programa En el verano No hay arena No Pero mira Por eso pasan los accidentes Porque frente a nuestro departamento Hay un requerido ¿Qué hace la gente? Habían unas olas inmensas Tapaban todas las rocas Pues bien La gente espera Que la ola se recoja Y vamos a sacar las selfies Ahí de repente se cae Y se las llega el mar Claro Si eso pasa Porque somos irresponsables Exacto Sobre todo cuando hay marejadas Sí Porque quieren Porque ahí cuando la gente La gente le gusta Yo creo que tiene que ver Yo no sé Sí no no perdón Te interrumpí No era una reflexión Termina Ya la terminé Ya la terminé Termina No termina tu primero Ya 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 Tranquilo 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 Ya Ya terminé Ya terminé Bueno terminemos juntos Entonces Ya 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 Yo digo que Hay que tener cuidado Cuando la ola está muy fuerte Porque la gente le gusta Ir a la avenida Perú Y se para ahí Vos sabés que va Anda Ya partilo En seis habitaciones En el hotel del lado No Porque ella empieza Tú me haces la pregunta Y yo te contesté Ahora dale ¿Qué vamos a decir de él? Yo no les voy a ayudar Se desconcentró Se desconcentró Me hiciste desconcentrada Te desconcentré Sí La verdad es que Debo reconocer que sí Gracias Estábamos hablando De las marejadas Ah Que yo creo que Algo tiene que ver Fíjate Sí El terremoto de Japón Ah Algo tiene que ver Tiene razón Después del terremoto Era muy grande Y dieron marejadas normales Como veinticuatro horas después Sí Oye pero si no había playa No había playa Pero de verdad ¿Esto fue todo el fin de semana? Sí Ahora yo no sé cómo está Porque la verdad que no he ido He estado todas las semanas Ah de veras Por la actuación He estado todas las semanas acá Ensayo Bueno si no hay playa Devuélveme el quitasol ¿Cómo vas a requer No hay que tener Donde ponerlo No decía una broma Te voy a devolver El alejado Pero si es una broma No si lo dice en serio ¿Y dónde lo vaya a enterrar entonces? ¿Qué? El quitasol Si ahora me voy a Cancún A la vuelta Lo entierro en la playa A ti te lo entierran hoy A ti te lo entierran mañana Ya No tenemos comerciales Señor director No No porque la raquera Ahora nos vamos de corrido Espérate La playa la haga Ah 15 segundos Ah 15 segundos 15 segundos Si a tu día le falta sabor Destapa la rica fruta de Watts Algo rico después de tu primera clase Destapa un Watts Y ponle sabor a tu mañana Llegando sin nada rico A la junta con tus amigos Destapa un Watts Y llega con todo lo rico de la fruta Con ganas de un alto ojito Destapa un Watts Y disfruta un rico sabor Camino a casa Es rico Es hecho con fruta natural Es Watts Es fruta A ti te lo entierran hoy A ti te lo entierran mañana A ti te lo entierran hoy A ti te lo van a enterrar Qué buena canción No te muevas mucho con los hilos A ti te lo entierran hoy A ti te lo van a enterrar ¿Cuándo cantan esa canción para el Año Nuevo? Para el Año Nuevo Me canta No es de Tommy Ray ¿No es de Tommy Ray o es de Tommy Ray? Tommy Ray Tommy Ray Me encanta Tommy Ray Yo para el Año Nuevo puse en Spotify Puse a Tommy Ray Puras canciones de Tommy Ray Uy que me alegraron la tarde Bailaron a ti Un año más Que se va No y la otra Muchachita, muchachita la baileta Ponete al pelo Vamos pa' misa Esa la cantaba el Quique El Quique Sí Esta Chao Muchachita, muchachita la baileta Ponete al pelo Vamos pa' misa Buena música Muy bueno La iglesia se escandaliza Víspera de viernes Entra la plaza Bueno y esto lo bailaste en la casa de tu mamá El Año Nuevo, ¿no? Sí, bailamos con mi mamá Bailamos Y eso que ella estaba toda palgada Toda su carita y todo Pero bailamos Se podía mover Sí, mi mamá Mi mamá tiene una pila increíble Qué buena Me gusta Entre nosotros ahí Ahí mismo Mi mamá, mi papá Ahí bailamos Esta es pa' leerlo a mi mamá Mi mamá no baila Dancing Queen La cumbia Dancing Queen ¿En serio? Ay, qué es light esto ¿Qué música es esta? Esta es la cumbia Dancing Queen Ahora quiero ver cómo cantan Júrame ¿En serio? Júralo Júralo De flight ¿En serio? No No había escuchado la versión ¿De quién es, Pablo? ¿De quién es esta versión? ¿Está en YouTube? No, para mí que le pusieron la base ¿O no? No sé, pues ahora ya hacen tanta mezcla Que un día no saben Esto es como cumbia Como cumbia, sí Oye, ¿cuánta buena? Me gusta cuando la ranquilla hace así ¡Me encanta! Ya, ya, ya Vamos Oye, ya vamos con el pelita, po' Hace como calor, ¿o no? ¿Cortaste el aire? Sí Yo subiría el aire ¿Tiene frío, Marlen? No Oye, tengo calor No, yo estoy bien Estoy bien ahora Oye, hoy día amaneció nublado Me tomé un súper café antes Hoy día, pero hacía mucho calor A las 7 de la mañana ya hacían 16 y tantos grados Y nublado, lo más raro en el mundo ¿Qué hubo hoy día en Santiago? ¿O no lo sentiste? ¿De dónde venís tú? ¿De dónde estabas tú? ¿De dónde andabas tú que no sentiste el calor? Ya no está acá en Santiago ¡Ah! Está de luna y miembro Ahora entiendo Y estoy con Lorenzo también Ah, qué gracia Ya, perfecto Don Lorenzo, cosita más linda ¡Ah! Espérate, po' Lorenzo me acompañó A ti te lo encierran mañana A ti te lo encierran hoy A ti te lo encierran ¿Sabes por qué están tocando esa canción? Porque le dijimos que estaba con el marido en Santiago ¡Oye! 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 Pero es perdón Tú, dime una cosa ¿Y a Lorenzo con quién lo dejaste en Santiago? Porque te fuiste a pololear con... No, 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 no Yo estuve en ensayo Bueno, llevo ensayando mucho tiempo Pero esta última semana Fue como ensayo full, full, full Todos los días, todos los días Lorenzo me acompañó a los ensayos Y cuando ya sabíamos la hora del estreno y todo Entonces yo empiezo a hablar por teléfono con mi mamá Y le digo Mamá, sí Bueno, no sé si Lorenzo está bien que vaya al estreno Y Lorenzo me mira así y me dice Mamá, yo te he acompañado en todos los ensayos Pobrecito ¿Cómo no voy a ir al estreno mamá? Y empezó a ser puchero Yo habría hecho lo mismo Empezó a ser puchero Pero qué pe... Y me dije ya Obvio que lo llevo Oye, fue feliz Se sabía de memoria todo Hasta las canciones Todo lo que había que cantar Todo se sabía todo Que lo disfrutó Fue tan feliz Pero por qué tú no sabías si lo deberías llevar No sé, como tiene 12 años Pero en realidad el espectáculo es para toda la familia ¿Por qué sale en media peluchín? No No No, entonces No Ah, qué bueno Me imagino como una revista Qué rico, está bien Si los cabros de onda saben más que nosotros Es algo legado Sí, es algo legado Sí, es algo legado Sígamos, me gustó tu cuestionario Otra pregunta Si pudieras cambiar algo de tu pasado Ay, qué pregunta esa ¿Qué cambiarías? No sé por qué a la gente vamos a preguntar primero Vos te has callado, pero yo soy yo No sé por qué a la gente vamos a preguntar primero Yo creo, siempre lo he dicho Yo creo Yo creo Eso no lo cambio jamás la vida Yo creo que había cambiado la manera de haberme separado Como lo hice del padre de mis hijos Porque fue muy mediático y muy escandaloso Lo he hecho más piola Absolutamente Que no fue culpa mía Sí O sea, yo lo provoqué Pero cómo se desarrolló no fue culpa mía Sí, pues la prensa Que le gusta poco también Sí, pero eso es lo que yo cambiaría O sea, de todas maneras Sí o sí ¿Tú? Yo creo que yo habría cambiado Mi ansiedad televisiva En determinados momentos Que me jugaron ¡Chuchuca! Ya Eso ¿Y tú, Marlen? Ah, bueno, ya ¿Te cachó el tiro con la mirada? Tú no hiciste el cuestionario Sí Yo no le he besado Yo no tengo Nada que ver O sea, yo intuyo ya Con la pura mirada Intuimos lo que nos quieren Pero cambiemos eso Que todos sabemos Por otro O sea, otro ejemplo Como lo que todos sabemos Si todos sabemos Que cambiaría Todos sabemos Para que no hacemos los tontos Pero para que nombrarlos Para que nombrarlos Para que nombrarlos Que no nos lo echamos Pero sí Pero por qué tiene que ser eso Si Ah Oye Sabes que más Yo te estaba ayudando Sí, vos Así que gracias Gracias Dí la verdad Si no te vamos a decir mentira Porque era esto Te estamos tirando un salvadilla Sí, te está ayudando, Marlen No, yo creo que Un poco tiene que ver también Pero hablando como Sí Yo creo que Haber tenido mejor ojo Para elegir de repente A ciertas personas Con las que uno Se ha rodeado en la vida Ah, qué bueno Qué buena respuesta Perfecto Haber tenido mejor ojo Es lo mismo Pero más adornado Haber sido un poquito Más viva Más avispá Qué buena respuesta Ah Qué buena respuesta Cierto Perfecto Porque uno no se encuentra Con 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 una sola persona Correcto En la vida Que es incorrecta Sí Sino que uno A veces Correcto Te habría gustado Sacar de tu vida Cuántas personas Más menos Más menos Uy, a ver Más menos Más menos Unas cinco personas Perfecto Así es el número Más o menos Cinco Qué buena respuesta Sí Buena respuesta Y ahí está de todo Amigas también Correcto Personas que no han sido leales Pero por otro lado Uno dice Si uno no se hubiera equivocado No habría crecido No habría descubierto Lo que descubiste de ti después Ah, por supuesto Porque uno habría sido Habría seguido siendo muy confiado Quizás Claro Total Y eso Por eso son buenas Las caídas Sí, no, por supuesto Si no, uno no sería Quien es hoy en día Exacto Lógico No, de todas maneras Y Dios sabe Por qué te pone También esas pruebas En el camino Para hacerte crecer Usted también puede hacer Este cuestionario En su casa Con su pareja Con su amigo Con su amante Con el que tenga al lado Sí Sigo con las preguntas Entonces ¿Qué es lo más loco Que has hecho? No, no se puede decir También en la casa ¿Qué es lo más loco Que ustedes han hecho? Yo lo tuyo Ya me lo imagino No, yo lo puedo decir Yo paso Pero Raquel ¿En serio? No, porque yo soy conservadora No, ustedes me van a perdonar Amigo en la casa Tengo que mantener Yo mi imagen La imagen de conservadora Es verdad Es verdad Porque lo que tú estabas pensando No es conservador O sea Una conservadora no lo hace No lo hace Pero espérate Estamos preguntando ¿Qué es lo más loco? Igual Pegaba una locura Realmente No, no lo quiero decir No sé Arriba un avión No, no No, no Por poner un ejemplo Mi amigo No Tienen otra imagen Soy yo en esta Y me quedo que ya ¿Y tú? Yo hice el amor En una playa El Caribe Absolutamente desnudo Ay, pero eso es básico Ay, ella Ay, la Laguna Azul Pero si va a ir a una playa nudista Eso es básico No, porque no fue a una playa nudista Era una playa normal Ah, en la duna No, iba caminando Caminé, caminé, caminé Hasta que de repente Empezó a pasar la gente Seguimos caminando Seguimos caminando Y cuando ya no había nadie En la playa Dijimos Saquémonos la ropa Y hagamos el amor Un año más o menos fue eso No, no, quiero entrar en detalle Pero saquémonos la ropa Ay, que lo googlemos Y hagamos el amor aquí Y tengo el recuerdo vivo De la arena El mar que llegaba No, no Oye, pero ¿Qué? ¿Castáis que no se puede Pero Con arena Es doloroso No Créeme Que es muy rico Es muy rico Porque es como wild Como que Está ahí ahí la arena Y el mar del Caribe Que es calentito Hay una mezcla El sol que pega No Juro que me sentía Como en la laguna azul Varias piñas coladas Ah Entonces Afortunadamente no tenía la panza Hoy día Ah, fue en el Caribe El Caribe No, fue De las experiencias más lindas Como que dijimos Saquémonos todos Pero tomáis piña colada Cuando hay al Caribe No, que fue la primera vez que fui Que me tomé las piñas coladas Y después caché lo que engordaba No, estáis locos Fue heavy Es como tomarse un punto ¿Pero ella tiene un buen recuerdo de eso O tú crees que ella la Hoy día es madre Está casada Tiene hijos Ojalá que tenga un lindo recuerdo Yo creo que fue súper bonito Para los dos ¿A qué hora era esto más o menos? Cuatro de la tarde Ay, que astros Con todo el calor Todo el respirado Me encanta, me encanta Me gusta bebida Con el calor Yo creo que tú Yo creo que Tengo dos recuerdos Así como de cosas locas Ya Uno en Bueno, los dos son de Cuba Ah, mira De Cuba Sí, Varadero Mira, Varadero Lindo Varadero Linda ella La fiel cara Una La fiel cara Uno de ellos Es haberme bañado Completamente Comerciales Comerciales Volvemos enseguida Perdón Volvemos enseguida Todos los días De lunes a viernes Tal cual A las 22 horas Así es Capítulo estreno Obviamente por nuestra señal abierta De TVMAS Pero después Puede revivirlo A través de nuestro canal De YouTube Ya Recapitulemos Marlene estaba contando ¿Cuál fue la locura más grande Que ha hecho? Y dijo Las dos habían sido en Cuba O sea, fueron dos locuras En Cuba Con cubanos No Una Fue haberme bañado Completamente desnuda En el mar ¿Dónde fue eso? Sí, de noche ¿En Varadero? En Varadero Qué lindo Qué rico eso Yo eso lo volvería a hacer Yo también Yo me volvería a bañar Completamente desnuda En el mar Pero tiene que ser Obviamente un mar tranquilo Un mar tranquilo En una fecha determinada Pero no te preocupes De la hora Cuenta la historia De partida Que no te conozca nadie Claro O sea, tiene que ser En un país Pero Que no te conozca nadie Es que tenemos la foto Porque había un chileno ¿Tú ya eras Marlena Olivarí O no eras Marlena Olivarí? Sí, pues ya era Ya trabajaba en la televisión Pero era Tan conocida Era más chica Era más chica Esa es una ¿Y la otra? Eso es todo Usted bañaste de nuevo Esa es la cosa más loca Y lo otro Cuba Haberle hecho de un camión Haberle hecho de un camión Haberme ido un camión A las 7 de la mañana Hasta La Habana Ah, ese fue el que hiciste Con la Carola, ¿no? Claro Ya, perfecto Ah, pero no sabemos Que hay que estar Hacemos de un camión Un camión Un camión tolva Esos que iban con piedras ¿Y por qué hicieron dedos? Porque queríamos ir a La Habana Querían ir a La Habana Y salimos de una discoteca Porque ahí uno baila Toda la noche Y lo pasábamos Estábamos tan felices Y bailamos, bailamos, bailamos Y salimos de día Y dijimos ¿Vamos a La Habana? ¿Pero cómo vamos? Usted está loco Hicimos veo Y nos llevó un camión Y nos llevó a La Habana Y estuvieron todo el día Pero ya nos habían dicho Que no pasaba nada Que era súper seguro Esto fue hace muchos años Dime una cosa Estuvieron todo el día En La Habana Muertas de sueño Estuvimos en La Habana Un rato No, después volvimos Después volvieron Pero igual se exponen No, eso no hay que hacerlo Obviamente Pero te estoy hablando Que esto habrá sido cuando No sé, yo tenía 20 20 y tantos años atrás Hace 20 y tantos años atrás 25 años atrás Pensé que había contado Una historia con algún cubanito Alguna cosa así Bueno, también había Por ahí un cubanito Sí, yo creo que lo conté Aquí en ese programa Que en ese mismo viaje Yo me enamoré De un cubano Y me lo quería traer a Chile Es que uno a esa edad Se enamoraba todos los días Todos los días Uno a esa edad Se enamoraba Sí, sí, sí Tu historia me recuerda No sé cómo se llama la película A lo mejor usted amigo En su casa Se recuerda Y nos escribe por Instagram Uno se enamoraba Una película de dos amigas Que quieren ir a París Entonces una le mienta al papá Eran separados Y le dice al papá No, si nos vamos a ir a casa De los familiares de mi amiga Se van a París Le cuesta que le den el permiso Se van a París Llegan al aeropuerto Y se acercan ¿Es la misma película? ¿Le meten droga? No, espérate Se acerca un tipo muy guapo Porque está tratando la amiga De sacarle la foto a la otra Y le dice Oye, yo le saco la foto A ustedes dos Le saca la foto Y le dicen Están esperando un taxi Le dicen Uy, ¿por qué no compartimos el taxi? Que se yo Ellas confían en él Porque era un tipo Con muy buena pinta Muy buen vestido Se van en el taxi El tipo le dice Ya, yo las llevo Se baja Las ayuda con la maleta El taxi lo está esperando Le dicen Oye, ya, chao, chao Se reparten el teléfono Las chicas Están Entran al departamento Y la amiga le dice Oye, pero no iba a estar tu familia No, le dijo Mi familia Anda en otro país Me dejaron este fantástico departamento Es que si yo te decía la verdad Tu papá no te iban a dejar A venir conmigo Perfecto Están sacando la ropa Y en eso Se abre la puerta De este departamento Y entran unos tipos De la mafia Que raptaban a estas mujeres Patratas de blancas Y la chica La amiga Esta La amiga Que había supuestamente Acompañada a su amiga A la casa de los familiares Se cierra en el dormitorio Y ven que estos tipos Atrapan a la otra rubia Y se la llevan Y ella Se encierra Se encierra Y se mete debajo de la cama Y le llama al papá Y que el papá Era una ex policía De estos de comando Ya Que estaba separado Con su mamá Porque la mamá Estaba casada con un millonario Y le dice Papá, papá Me están entrando Pasó esto Y el papá le dice Quiero que te tranquilices Tienes que fijarte Te van a llevar a igual Porque te van a encontrar Que te fijes Dame todas las características De los tipos que entran Entonces dicen El tipo tiene un tatuaje Una araña en el cuello Habla así Habla ruso Ponte tú Tiene un de o menos Tiene esto Dame más señales Y el tipo Dame más señales Y le dice Papá, papá Le botan el teléfono Y se la llevan Y el padre mira Porque son dos amigas Lo mismo que haces tú Y el padre La película es buenísima Porque el padre va Donde el padrastro Que tenía Que tenía ¿Cómo se llama? Luca Y le dice Yo necesito Plata para trasladarme Los mejores hoteles Necesito comprar estas armas Bueno Y la película es súper buena Porque el tipo se desplaza Y se mete Como en la mafia Y va y va Y después Pasa la película Y entra Y va Va Dice esa voz Yo conozco esa voz Por el teléfono Y de repente Se ve que el jefe De toda esta mafia Tenía una araña Tiene una araña Tenía una araña De tatuaje Y dice Aquí estoy Y ahí empieza a buscar a la hija Y encuentra Ya Encuentra a la hija Justo cuando la están vendiendo Drogada Drogada Al tipo más millonario Y ahí no le están Con una ventana Exactamente Parece que dice ¿Cómo se llama la película? Es una película Espectacular ¿Cómo se llama? Busca Implacable Busca Implacable Por favor Está en Netflix No sé si está en Netflix Yo la vi en un avión De acuerdo de la escena De acuerdo de la escena En que el tipo Está mirando por una ventana Exactamente Y entra en la niña En ropa interior A mostrarla A los que las compran Exactamente Y así Una niña preciosa Y la meten así Como todas Y él descubre El papá Que anda buscando a la hija Se meten en estas casas Donde tenían A todas estas jóvenes Preciosas Estoy muy latera No, no, no Está buena Niñita de 17 años Niñita de 17 18 años Y ve que una estaba Totalmente drogada Y le ve la chaqueta De la hija Porque la última foto Era la chaqueta Que se la manda En la chaqueta De la hija Y le dice Esa chaqueta ¿Dónde conseguiste Esa chaqueta? Y la tipa estaba Droga, droga Y este tipo El padre de esta niña Toma Trata de rescatarla La rescata Consuero La vuelve Y dice No, me la dio tal persona Y dice ¿Tú te acuerdas En la casa que la llevaron? Y lo guía Y ahí empieza la red Hasta que encuentra a su hija Pero es una película Súper buena Sobre todo Cuando nuestros hijos De repente dicen Oye Vamos a la casa O vamos a ir de viaje Porque vamos a algún familiar Y le creen De toda la familia De mi amiga Ojo ahí Búsqueda implacable Es fantástica Sobre todo Ustedes chiquillas Que son jóvenes Vean esa película Maravillosa Veanla María Inés Saga Ha estado con nosotros Esta noche Cuando quieran Se las contan Pero es muy buena Búsqueda implacable ¿No? Búsqueda implacable Y la contáis Súper bien además Me dejaste súper metido La quiero ver ¿Sabes qué? Es que tenía la Raquel Para contar la historia Es que es buenísima Porque te ponían En el lugar de mamá Obvio A veces pasa Que tu hijo Te piden permiso Y tú confías en ello Y se van por otro lado Está el trailer Mira Ahí está A ver Era ex comando De todo No el tipo es fantástico Extraordinario Búsqueda implacable Y rescate Yo juro que la voy a ver hoy día Bueno sigamos con las preguntas Me acordé de tu historia En resumen Tu locura fue una tontera No la hagas nunca más No hay que hacerlo Y hoy en día Estamos viendo también Mucho secuestro Mucha cosa fea Entonces ojo Que cuidemos a los hijos Y nos quedamos Todo lo que nos dicen Porque los hijos De por sí Uno cuando es chico Y adolescente Uno es bien mentiroso Así es Uno es bien mentiroso Hoy en día los celulares Han ayudado mucho A saber detectar Donde estaban Uno es bien mentirosillo Siempre le mienten los papás Porque lo fuimos Lo fuimos Obvio Éramos mentirosillos Bueno ¿Qué fue? Seguimos con las preguntas Sí, obvio ¿Qué fue lo último Que te hizo llorar? ¿De qué se reí? ¿Y este de qué te reí? ¿Se están riendo de mí? No Yo no sé Me da lo mismo Que se rían de mí Porque tengo una autoestima alta Pero me gusta saber De quién Y quién es el que se atreve A reírse de mí Nadie Escúchame ¿Vos te estáis riendo? No Yo creo que de mí La pregunta es ¿Qué es lo último Que te hizo llorar? Sí No reí ¿Y por qué te reíste? Porque creo que me digas Que es lo último Que te hizo llorar ¿Cuál es la rechiste? No No sé Porque lo están llevando Para el doble sentido No Yo te digo ¿Qué es lo último? ¿Qué es lo único que te hizo llorar? ¿Qué es lo último que te hizo llorar? Sí ¿Algo? No Eso es emocionarse ¿Cuándo te estafaron? No No Después ¿Qué es lo último que te hizo llorar? ¿Qué es lo último que te hizo llorar? El dolor de la pérdida de un animal ¿Qué es lo último que te hizo llorar? ¿Qué es lo último que te hizo llorar? ¿Qué es lo último que te hizo llorar? Eso fue heavy Y todo lo que me diga Que yo se lo diga mal Le voy a decir lo que usted va a estar diciendo Sí Eso es heavy Eso es heavy Dijo que era igual que un peluche tu perrito No Es una bromita Dice que no te enojes Mira qué linda la maldita La maldita no contesta Sí Pero tú te reíste de lo que yo dije recién O sea Tú Festejas lo que dijo el director ¿Sabes qué? ¿Qué es carbunera? ¿Carbonera? Sí Yo voy retribuyendo un poco esas pérdidas Las voy retribuyendo con momentos alegres Como por ejemplo Una perrita que vivía en un taller mecánico Encerrada en uno por uno Le encontramos una casa Y ahora vi en una parcela con piscina Con una familia que la ama en Peña Blanca Y yo misma la vine a buscar A Providencia Porque hicimos una fuerza con amigas Qué lindo Y convencimos al señor del taller Que le diéramos una mejor vida Oye Y vine a Providencia Desde Viña me vine a Providencia Llegué al taller La subí en mi auto Y la llevé a Peña Blanca Donde la nueva familia Yo te juro que No voy a reproducir lo que estoy escuchando En estos momentos Pero escucho tan linda tu historia Tienen un corazón de hielo ustedes Sí Entonces Y de esa manera también Fue como el último gesto Como bueno y noble De todo lo que hice en el año Fue el último De 2023 Entonces ¿Le cambiaste la vida? Sí, sí, sí Y la familia me manda fotos y videos Nadando en la piscina Con otros perros Qué bonito No sé qué Jugando Una felicidad Dicen que es muy linda la historia Y de verdad te felicito Es como sacarse la lotería Exactamente Ese perrito se sacó La lotería Si usted quiere ganar hasta 10 millones de pesos Sin moverse de la casa Juega ahora en www.masjuegosconloteria.cl Entra a esta página Pone su root Su contraseña Y puede jugar desde 500 pesos Ojo que si no tiene cuenta creada Entra a masjuegosconloteria.cl Pones tu root Creas tu contraseña Y ya puedes jugar Y ganar hasta 10 millones de pesos Aprovechen chiquillos www.masjuegosconloteria.cl Saludamos a nuestros episodios Y ya volvemos a tal cual Todos los días De lunes a viernes Tal cual A las 22 horas Así es Capítulo estreno Obviamente por nuestra señal abierta De TVMAS Pero después Puede revivirlo A través de nuestro canal De YouTube Hoy hemos tenido un programa increíble Yo lo encontré muy bueno Malden De verdad Lindo La Malden está tan linda No se ha movido Nada Está como niñita de 15 El vestido perfecto Y no se cortó el hilo Nada Pero si se hirió ahí un poco No importa Tiene rojito Bueno vamos a agradecer He tenido que soportar cosas peores A Flor Amor Flores para toda ocasión Síguelos en Instagram Arroba Flor Amor Chile Llame al 22 23 41 793 Y también si usted Quiere ir a su tienda Están en Los Domínicos 75 50 Si menciona la palabra Tal cual Le van a hacer un gran descuento Hoy es maravilloso Este arreglo floral Marlen Tu cuestionario Nos sirvió para conversar Muy entretenido Oye quedaron preguntas Quedaron Quedaron Hagamos la tercera parte Espero no los haya lateado Con mi película Pero le aconsejo Que la vea Y creo que tiene que haber Una nueva sección Mañana Patricia Maldonado Viene Me dicen Por eso hablé hoy día Correcto Parece que la pati También mañana viene Con un vestido Dicen que mañana La pati viene Parecida a la Malen Tiene una fiesta aquí Así que Nos vemos mañana Chau 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 ¡DANDA!